Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Quién se pague? ¿Quién se pague? ¡Nos! 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 ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡Cala, ¡Aquitada! ¡Cala, ¡Aquitada! ¡Aquitada! Con la penna, con la penna, con la penna, con la penna... Con la penna, con la penna, con la penna, con la penna, con la penna. Con la penna, con la penna... Con la penna, con la penna, con la penna. ¡Vos derrame a coste! ¡Ella lue, la lue! ¿Te ves contenta o no? ¡Oye, es mucho contenta! Yo te voy a dar la video a quemando las madras. ¡Masi! 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 ¡Masi, muy bien trabajé! ¡Otra vez, muy bien! ¡Ok! ¡Nos, ya tenemos 3 libras! ¡Tres contentos! ¡Masi! 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 ¡Masi a los jóvenes que les han fent. ¡Masi! 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 ¡Vamos, creo que hay mejor sometimes! ¡Attention! Cuando haya peir con el lado, lo sabe aún ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer un poco de agua? Para hacer agua, ¿no? No, ¿por qué? Para hacer agua. Para hacer agua para las patas. Ok. ¿Puedo hacer agua? ¿Puedo hacer agua para la cera? No, es una noix. ¿Puedo hacer agua para la noix? Un poco de agua, ¿no? Para hacer agua para la combustible, ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Puedo hacer agua para la luz? ¿Puedo hacer agua para las patas, ¿no? Así, ¿no? Pues, en el sac, en los hombres, en los lugares, ¿es impactó más de las patas y las patas? ¿Exactual, como venía, ¿por qué en el agua, ¿Para que salga más de las patas? ¿Cuál es lo más de calorías? ¿Puedo hacer agua para que salga más y brúe las noix para hacer cuida las patas y obtener una más caliente entonces luego, ¿se va mesurer la temperatura de la agua? exactamente ¡Pas mal! ¡Y si funciona! ¡Todo bien! 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 ¿Qué haces, Mbbo? Mbbo y... Roacín... ¿Quieres hacer una pequeña crédita? Sí, vas-y. ¿Qué es la idea? Ah, ¿es la pieza de placa? Vas-y. ¿Te vas a ir? ¿Me está listo? Sí, vas-y, 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 vas-y. Sí, digo, vas-y, ¿qué es lo que se llama? Un huevo puede no portarle capuchón rango. ¿Por qué? rúse interdí y le doy a porter capuchón jaune parce que son culo puro no sé no y no cabos abogé les portes jambes No, 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 no. Bien, donc Sabos, ne vous inquiétez pas, je vous filme. Non, 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 non. C'est bien. C'est bien. C'est quoi, UF ? C'est quoi, UF ? C'est quoi, UF ? Des lasagnes, la consoude ? Ah et non, c'est pas butonné ici, hein. Je devais le dire. Le béchamel aux orties. Le béchamel aux orties, les lasagnes et la consoude. Ça, c'est pas un fat sorti. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Nickel, hein ? Et ce soir ? Bonjour Renard ! On n'a pas bien vu un loup. Ok. Ouais. Un loup, il est bien dans le vercorps. Un loup ? Oui. Quoi ? Un loup, il est bien dans le vercorps. Le vercorps, le loup. C'est ici ? Ah oui, c'est ici, c'est vrai ? C'est ma pédale. Oh ! J'ai un peu des notes. Les paysans, c'est vrai. Les paysans seraient bonnes. Ce loup aurait attaqué des brebis ? C'est toi ? Ils n'étaient pas très bien gardés. C'était toi qui pour l'or planète ? C'est toi qui pour l'or planète. Ha 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 ! J'ai eu de l'or planète. Aaaaaaaah ! ... Qui est vrai ? Qui estиваем ! Qui est conservé ? Hein ? Qui est clair ? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A cuánto de degrés? No sé por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!